muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de nivel escondido after dark yo soy Sparawolf y voy a estar con ustedes por lo menos por las próximas dos horas jugando sí señor hello night no importa que esté subiendo más tarde estoy subiendo 40 minutos más tarde lo sé en mis disculpas pero estamos atendiendo unos asuntos de suma importancia en tu cheo puerto rico teníamos que jugar uno versus uno de rocket league contra mi hermanazo tu campeón mi campeón el campeón del pueblo the people's champ is here but not sin restarle mérito al surfing boy gente eso estuvo espectacular suave corillo saludos gente que la que hay 90 20 en el pelo suelto así que paso de like no me quería barrer el pelo gato la casa de esto espero que estén muy muy bien gente esto todavía estoy como guau qué clase de encuentro estuvimos jugando en tu cheo puerto rico surfing boy y yo y nos fuimos en el toma y dame esto estábamos jugando a un dólar por encuentro es decir un win como tal de un match completo esto equivalía a un dólar por los niños y al final de la noche justo cuando dieron las 9 y 5 más o menos o las 9 que quedaba tiempo para un partido más estábamos empate gente en freaking pate no estoy tripeando hola gatonejo hola lex nation y ella aquí tiene el blue por ahí que es la que hay aquí te espero que hayas continuado jugando copyright y que te vaya bien contra ese dragón el dragón tu papá pero es mi papá así que no te sientas mal o no no la jugó a pues cuando lo vayas a jugar voy a estar pendiente a ver si puedo o caerle por ahí y el viernes vuelvo con el dragón, ah pues me laza, me laza me laza, vamos a ver si entonces le caigo por allá esto, y nada gente, de verdad que estoy sumamente contento, le pudimos ganar al surfing boy en tiempo extra nos fuimos en dos partidas, nos fuimos en tiempo extra uno me lo ganó el, el otro se lo gané yo esto, cuando usted juega Rocket League 1 vs 1, es cuestión de ver que persona comete el error, surfing estaba nervioso yo estaba nervioso, hubo varios balones que se quedaron en el medio, tratamos de defenderlo, no pudimos defenderlo, en fin, fue sumamente divertido gente, de verdad que estuvo espectacular, les invito a ver la retransmisión, verdad ver el archivo dentro de el canal, no, de surfing boy 24 pero como digo una cosa, digo la otra, también les invito a que si quieren ver Rocket League de altura vean lo que está sucediendo en Rocket Street, ahí van a escuchar a Chamaco09, narrando toda la acción de el primer torneo auspiciado por Psyonix, y con final presencial en Sao Paulo do Brasil dentro de Rocket Street, ok, esto es un torneo que hay se están jugando sobre mil dólares en premios, esto está espectacular los muchachos se están votando, así que pasen por Rocket Street, esto quiero que le demos apoyo, cada vez que vean esa página encendida, vayan y saluden, disfruten si usted le gusta Rocket League, créame que no va a encontrar mejor página para disfrutar de Rocket League y que mejor que disfrutarla en tu idioma español alright, así que pasen por allá prontamente vamos a estar revelando más detalles de hecho, en el podcast voy a mencionar algo y el de la semana de arriba, también, y vamos a incluir también varias pedazos de información dentro de lo que es Gaming 787 dentro del programa de Area 787 porque no mucha gente sabe que un torneo de tal magnitud está en las manos de Latinoamérica alright, así que así pueden disfrutar, ahí está el Surfing Boy el chota del Twitch del Switch, perdón, ya dijo que estaba jugando esto, ah, pero ustedes no lo vieron yo lo vi acá, ok, porque no tengo la demás respuesta, anyways, está jugando Fortnite, un saludito ahí a mi contrincante está cool y dolido porque este que está aquí salió victorioso en ese encuentro gente, antes de comenzar, full quiero agradecerle una vez más a todos los que están por ahí quiero dar un anuncio rapidito la semana que viene gente, aquí en nuestro canal, mira lo que tenemos para ti, boom Nintendo Week, gente la semana del 22 al 28 de julio del 2018 aquí en twitch.tv diagonal nivel guión bajo escondido lo que vamos a tener para ustedes es Nintendo por un tubo y siete llaves, obviamente obviamente, como parte de el crew de trabajo de nivel escondido esto, tengo acceso a la agenda tengo acceso a todo lo que se va a estar llevando a cabo en esa semana gente y ustedes van a gozar de lo lindo con esa semana todos los juegos que tenemos planificados para ustedes de verdad que están súper, súper buenos esto, hay de todo un poco hay juegos, este, un poco más modernos juegos un poco más retro pero se la van a disfrutar así que quedan todos cordialmente invitados al Nintendo Week así que esa es la que hay quería saludarlos a todos está Josian por ahí dice wepa saludos a todos yeah saludos también a Virosca el que llega por ahí saludos para Viros es la que hay así que sin más gente vamos allá vamos a movernos a jugar un poquito de Hollow Knight este jueguito de verdad que esto es la host esto es la host estamos justamente donde nos quedamos vamos a sentarnos otra vez ahí dice que hay un friend online que es Surfing Boy llega por ahí el dueño de la Bayoya 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 el Moto Monku en la casa así que rápidamente vamos a darle la bienvenida a nuestros subs aquí al canal estaba por ahí Alex Nation así que la bienvenida formal al Yauyadeco amo el hombre que no sabe lo que son chicharrones de cerdo también está por ahí en el chat el gran gato Nejo vamos a darle la bienvenida también a el gato volador y nada más y nada menos que durante este tremendo intro me llega también la notificación de que se une oficialmente a la horda bacala Kitty Norlu en la casa así que Kitty bienvenida oficialmente a la horda bacala porque todos todos somos bacalao jajajaja yeah así que prontamente un intro un intro para la Kitty Norlu y yo puedo pensar en algo que le gustaría tal vez a Norlu también está por ahí el gran moto monco el dueño de toda la Bayoya en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico así que vamos allá con el moto monco y su Bayoya esa música suena y yo no me puedo controlar el puñeta me gane perrear de ahí de que al screen y todo toma yeah y también está por ahí el Josian PR así que vamos rápidamente a buscar ese intro si yo lo actualicé acá si señor lo tengo por aquí Josian bienvenido brother el cangri el cangri de los subs el Josian PR señor llega por ahí Justin Bohannon I hear bacalao when I come running what's up Justin thank you for being around bro welcome welcome to the chat we are about to start tonight's adventure hello night espárrago que está pasando Stefa que es la que hay Fefa llévame contigo manda tu novio al carajo y un casquetazo me lleve cuando la vi en twitch otra vez y Fefa tiene problemas del habla pero yo la quiero con cojones que es la que hay Fefa que es la que hay bienvenida bienvenida my friend mucha azúcar para todos ustedes que están ahí en el chat a esta hora gente estamos continuando nuestra exploración acá en Hollow Knight este jueguito me tiene bien pompeado y el gol de hoy el gol que tenemos hoy es enfrentarnos por lo menos a un boss más hemos estado jugando a boss por stream y de verdad que eso es todo lo que yo quiero no tengo ansias de nada más lo que quiero es eso vengo contentito de haber ganado 20 dolarotes for the kids estábamos jugando Rocket League uno para uno en Twitch de Puerto Rico y le gané al surfing boy se quedó la noche 5 a 6 a favor de este servidor y me ganó entonces 20 dólares for the kids todo bien y tú cómo estás yo estoy muy bien gracias está todo super duper bien la vida me trata de show estado de vacaciones hoy quería hacer un par de cosas aquí en casa no pude hacer mucho pero si algo he aprendido con esto de ser papá es que hay que coger las cosas de que un día a la vez en un día es igual que el anterior las cosas que funcionan hoy no necesariamente van a funcionar mañana estoy hablando específicamente de la crianza o del comportamiento vamos a hablar mejor con mayor claridad esto de la nena esto ella se porta bien ella pues está teniendo sus tantrums de toddler de sus terribles 2 pero ya estamos estamos contentos estamos contentos dice si quieres un boss hay uno en crystal peak y una habilidad nueva vamos para allá brother vamos para allá eso me gusta eso me gusta Christopher me me indica más o menos por dónde es que tengo que ir vamos para crystal peak dónde carajo es eso que yo no sé déjame abrir el mapa ah eso es lo último que me dijiste brother y yo no tengo crystal peak aquí todavía en el mapa tengo dirt mouth green path fungal waste city of tears kingdom's edge royal waterways ancient basin deep nest y el resting ground lo que tengo a menos que sea una estación de si es una estación de insectos pues sí puede ser que pueda llegar rápido surfing no sé si estás por ahí brother pero si estás escuchando yo voy a jugar hello night por lo menos dos horas sé que mañana no trabajas yo no trabajo así que vamos a meterle al rocker league dos para dos papi porque esa adicción está fuerte otra vez me siento como como de ya vu del verano del dos mil qué dos mil dieciséis porque yo jugué mucho eso verano dos mil dieciséis por ahí por ahí así que gente yo espero que hayan tenido un martes espectacular aquellos de ustedes que todavía no hayan escuchado nuestro podcast les recomendamos que pasen por nivelescondido.com o su plataforma de audio digital favorita también pueden buscarnos prontamente en spotify prontamente ya sometimos estamos en espera de que ellos aprueben el request que probablemente se tarde un par de semanitas pero estén pendientes por ahí nivel escondido en todos lados gente en todos lados una vez más gracias a todos por su apoyo saben que en nivel escondido estamos sumamente agradecidos de contar con ustedes yo no sé si ellos ven esto lo que es nuestras transmisiones así de noche donde yo puse mi celular donde lo dejé un segundo bueno either way pero hoy nos escribieron a nuestro facebook una pregunta y quiero enviar un saludo especial a gustavo y a sus papás ya que me hicieron el día completo una zona del mapa no una estación si abres el mapa en Forgotten Crossroads hay un camino que apunta hacia Crystal Peaks Forgotten Crossroads oh ya 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 lo vi ya lo vi ya lo vi got it got it hacia arriba got it got it déjame ir aquí que yo creo que este tipo me debe algo no todavía no vamos para allá vamos para Crystal Peaks entonces vamos para allá y aquí prontamente te estaremos trabajando tu intro de sub muchísimas gracias por ese ricas esa rica suscripción mucha azúcar para ti niña de verdad que cada día somos más los bacalaos aunque todos somos bacalaos pues cada día la horda va creciendo más más y más se aprecia un montón el sábado estaré pendiente para disfrutar un poco de tu transmisión de eh el sábado vamos a estar grabando Gato, Nejo y yo podcast de la semana que viene así que una vez termine mi transmisión de Hello Nights acabamos el podcast realmente Gato y yo terminamos a eso de la una de la mañana hora de Puerto Rico o una una y media si no nos quedamos hablando no nos extendemos en el podcast así que ya definitivamente me voy a dar el vueltongo por el canal de Kitty Norl se pueden seguir ahí mira Fefa de Estefa PR hace los streams espectaculares de Fortnite yo no sé cómo ella lo hace puñeta porque ella lo hace lucir fácil te lo juro que sí te lo hace ver súper fácil lo wins en Fortnite pero le mete súper cabrón ay y no gana uno o dos no 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 ella gana uno y sigue ganando y después sigue ganando es como que lo que en serio cuando gana uno gana como siete le mete se ve que ha practicado muchísimo domina muy bien el arte de construir que es algo que te ayuda muchísimo en Fortnite vamos bien vamos bien así que le pueden dar follow ahí en confianza al igual que los canales amigos que si nos estás viendo en PC haces un scroll hacia abajo y puedes ver todos los canales que nos apoyan y nosotros apoyamos también un listado la de de canales amigos pero no que todos nuestros amigos estén ahí ok valga la aclaración hola a todos dice Kian que está pasando Kian bienvenida muy buenas noches bienvenida una noche más a nivel escondido After Dark donde la azúcar la pone Spaddle si señor este que está aquí continuamos aquí con nuestra aventura en Hollow Knight estamos en búsqueda de un boss encontramos otro huevo rancio hacia arriba no pasa nada alright Crystal pipa ok ahora sí Kian dice azúcar eso ya está mire está acostumbrada a nivel escondido aquí con el Spaddle los martes y los sábados y los días que tire Algar Stream gente yo me tiré dos Algar Streams de Hollow Knight pasado lunes de madrugada tiré uno esto es no voy a virar no voy a virar no era mi intención mira esto de madrugada y y el y el lunes también por el día o sea el lunes de madrugada como a las 1 de la mañana hora de Puerto Rico y después el lunes como a las 3 de la tarde así de enviciado me tiene este juego lo que quiero es boss Ian dice ya lo esperaba pero llegué tarde lograste pasar el boss ayer sí sí lo logré pasar a la tercera la tercera fue la vencida y no llegas tarde no llegas tarde hoy yo vengo de haber jugado Rocket League contra el Surfing Boy 24 tu campeón mi campeón el campeón del pueblo esto estuve jugando Rocket League con él y estábamos en un reto extra lifer donde cada persona que ganara cada win se pagaba a un pesito un pesito del win entonces la última partida la pagamos pues un poquito más alta toda vez que estábamos en empate ¿quién? estábamos en empate el Surfing Boy y este servidor anda carajo y muchachas de repente decidimos en esa última partida subir los stakes estábamos en empate 5 a 5 son 5 dólares para la cuenta del Surfing Boy 5 dólares para la mía fue de Kids y al fin y al cabo nos fuimos incluso empate a tiempo extra en ese otro partido en ese partido final y logré ganarle al Surfing Boy y nos quedamos entonces la acción se quedó mejor dicho 6 a 5 a favor mío por that kids debería subir todo lo que puedas dale subir físicamente escalar wow y me lo perdí sí pero eso no fue en este canal eso fue en Twitcheo Puerto Rico estén los canales amigos aunque tú dijiste que nos ves en móvil déjame poner el canal aquí twitch.tv diagonal Twitcheo PR ahí está ahí está el Surfing Boy todos los martes todos los martes a eso de las 8 de la noche hora de Puerto Rico las transmisiones se dan muy buenas muy divertidas también él también es Extra Lifer mi hermanazo ah verdad yo había estado por aquí qué pasó por qué yo no seguí por aquí ahora que me acuerdo Chris yo pasé por aquí qué raro yo recuerdo esta parte pero no recuerdo por qué se vire se están hosteando allá sí sí este gracias a Twitcheo Puerto Rico esto yo no había subido aquí anda para el carajo esos tipos oh my god con la espada con la espada con la espada triangular ya sé ya sé ya sé déjame ver me imagino que es con la espada triangular porque ya lo tengo nice luego te volviste a donde la señora oh no hungry hungry ellas no se pueden matar ok por lo menos no tengo no tengo oh y se parecen unos unos personajes de como se llama este juego que también es un metro y venia esto yo lo terminé en un stream de extra life 24 7 yo creo que no no puedo así o como carajo para ver como haría secreta pero parece que no puedo entrar sí gracias este gatonejo action verge es la palabra que estaba buscando eso mismo mano yo no sé que usted come que adivina los bichos cubiertos de cristal solo los puedes matar con los poderes de energía ah jaja gracias por ese concejazo que también no me molesta matarlos y simplemente esquivarlos y ya no me molesta no matarlos puedo esquivar también y ya y listo ok para que esta el mapa gracias gato a esos mismos y te acordaste verdad parecen parecen los los insectos de action verge esa zona que descubriste solo podrás pasar con el poder que consigues hoy supongo dale dale gracias por eso chris este come to scale the mountain has venido a escalar la montaña he escuchado muchas historias sobre la cima este que está bien bien arriba muy lejos para mí este y no no y realmente no soy alguien que disfrute de las alturas compras el mapa de esta área por 112 piedridólares seguro que sí vamos allá me tropecé con uno de esos cristales que están ahí atrás están extremadamente afilados y están por todas partes deberías tener cuidado cuando te dirijas hacia la cima gato dice no recuerdo pero mayormente escucho streams y veo muy poco ok dacho no pero te acordaste de que ese era el juego de action verge porque dije metroidvania porque quedé patinando ahí como que dacho action este eh todavía estoy con la mente de que en high en high tengo la mente porque le gané a surfing no sé no sé si te lo dije gato no sé si te lo dije pero le gané a surfing boy 24 a tu campeón mi campeón yo soy tu campeón mi campeón el campeón del rocker league uno para uno de puerto rico spaddle wolf en la casa soy boricua yo también soy boricua coño y tú lo sabes vamos allá aquí decía que había un asientito así que vamos a buscar ese eh quien tú eres bizcochito caballero usted está sentado donde yo me quiero sentar no me da opción para hablarle yo lo voy a atacar porque hello ay ay dios mío ay este cabrón me va a joder yo me voy a joder aquí me queda un solo un solo ataque me jodí me jodí yeah ese es el boss es muy fácil pero aprende de los patrones dale dale ya ya fue que me asusté en verdad me cogió me cogió desprevenido totalmente desprevenido vamos a ver donde está el pique está al lado ok ya vamos para allá vamos para encima ya si mato a ese infeliz y solo a ese infeliz por lo menos ya voy a estar contento porque pude ganar y continuar el ritmo a un a un boss por stream y hablando del rey de roma miren quien llega por ahí el malherido el cojeante el culidolido tu campeón mi campeón yo no lo voy a decir digo lo voy a decir yo pero lo voy a decir grabado como siempre digo surfing boy en la casa señoras y señores tu campeón mi campeón el campeón del nuevo the people's camp is here ahí está mi contrincante de esta noche en tu cheo puerto rico señoras y señores nada más y nada menos que el surfing boy 24 el que se creía que le iba a tener facilita hoy haciendo videitos a mediodía y todo te voy a enseñar lo que es bueno y yo no sé qué está buscando con el campeón del pueblo bla 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 ajá cuéntame de eso cuéntame de eso surfing boy 24 cómo te fue en la noche de hoy en la que nos dimos turísimo yo estoy bajando de más por estarme tripeando a surfing casi me meto por donde no es ping 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 soy body cuando tú lo sabes si señor para los que están llegando ahora gente les recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast ahorita pero por si acaso alguien que llegó ahora no lo escuchó nuestro podcast disponible en todos lados donde puedes descargar podcast alright pendientes a eso esta semana tuvo bravo trivia challenge preparada por Alex Nation siendo sincero encontré la trivia fácil siendo honesto yo sabía un poco del tema pero Alex la hizo aún más fácil todavía con todo y eso la disfruté muchísimo si señor dice Chris te tira el rayo láser salta lo más alto que puedas el escudo no te protegerá de los rayos láser puedes ir con más alcance y con curación rápida solo así ya te podrás curar en esa batalla ok ok el chivo y la suerte te acompañan esta noche si mijo si si mijo si que te gané fue que te gané y no precisamente estuvimos uno a uno estuvimos en Tomidam y llega también por ahí el señor Albert Z si señor así que vamos a Alex dale la bienvenida a Albert Z yeah fuíme a los fofi así fuíme a los fofi con ninguna quija trancada gente yo no sé yo no sé este este motomonku que si la quija se me trancó haciendo eso en un stream yo no sé qué historia de terror él escuchó mira lo que hay ahí subo god damn it bueno vamos para arriba vamos para arriba no hay de otra surfing dice papi ya la donación está mi hermano eso muchísimas gracias surfing boy por tu donativo no me di cuenta porque no tenía el celular cerca y nada gente lo que quería era compartir con ustedes también que es bien fácil el que usted se envuelva la causa que nos une nosotros acá que es extra life esto usted puede hacer un donativo entrando a algún enlace de algún extra lifer ok en este caso surfing entró a timeurl.com diagonal sparrow's nest o el nido del sparrow que es el nombre que tiene mi página quote on quote y digo quote on quote porque es mía porque tiene mi nombre pero ese dinero nosotros no lo vemos y acabo de hacer un donativo porque porque le gané en rocker league si señor alberceta se ríe oye albert tu intro debería ser esto igual que cuando cambiamos el de alex para el chicharrón volado esto hay que hay que inventarnos algo contigo para que sea algo este de guillam related delfino saurio delfino saurio por la madre estos cabrones es el con poca vida güey es el con poca vida pero hay que llegar dale papi y se ríe esa está buena un fino saurio un fino saurio así pobre lau fíjelo fafui tiene que haber un meme así o algo tiene que existir ahí el alex nation saluda también dice el surfing boy una trivia facilísima bueno pelea con alex yo no sé pelea con alex shoekeeper key shoekeeper decía dice pero de alex no sé no hablo con gato para hacerle la maldad todavía esto dice quien tu internet está funcionando alex este alex dice que sí pero quien dice que ahí está pésimo ah ustedes están compartiendo un cable de internet no fastidia cuando alex se le fastidia este a kiam le corre de show o viceversa llega la chica linda del pelo verde directamente de españa dueña de mi amistad digital la nadine von terror que está pasando nadine mucha azúcar para ti niña que hace por acá a esta hora en españa ya es tardísimo ay yo pensaba que tú eras española mala mía pues de argentina entonces gracias por corregir yo juraba que tú eras de españa de show de show pues mira sigue creciendo la comunidad argentina acá hasta que no se guían parte de gente de argentina no pasa nada son la 12 y 16 nice 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 pues que bueno que estás por acá nadine que bueno que estás por acá querida una vista hermosa no no estoy sorprendido que sobrevivieras el camino a través de esas cavernas luminosas hay un aire de fuerza sobre ti sospecho que va a ser intimidante sospecho que debe ser intimidante este por tu estatura que no sería tan intimidante de no ser por tu estatura azúcar para vos eso eh mire ese pelazo viste viste viene con el pelo suelto albert dice oye loco esa cosa que te guinda por la cabeza es tu pelo si si parece Lion King si es que se me mezcla con la barba y de repente soy un fasa este apenó ver a los mineros allá abajo aún laborando en su tarea interminable fueras a todos dice Nadine ahí Nadine saludando Nadine tu intro también la estamos trabajando esto lo más probable ya después del fin de semana el gato no se pueda sentar a trabajar esto a trabajar la intro créeme que la vas a tener por ahí que muchísimas gracias Uy también tenemos un nuevo follow dice It's Canadiense Canadiense saludos gracias por ese follow thank you very much for that follow welcome a la horda bacalá si señor aún gente determinada y con propósito esto bueno no aún ya derrotados esto el propósito fuerte sigue impreso en sus colmillos este husk es como un colmillo creo yo de las morsas esto el or de cristal se dice que contiene una especie de energía no tan poderosa como el alma de la ciudad este pero no tan poderosa como los que habitaban en la ciudad este podían controlar pero mucho menos letal extraño saber de tales artefactos tan antiguos me pregunto de dónde viene mi conocimiento él tampoco sabe quién carajo en este punto alto simplemente puedo ver las luces de la ciudad pequeña dudo que los residentes comprendan la escala del mundo que les rodea tan pequeño parece ok ahí se acabó y espérate yo me acabo cuenta de algo que ese individuo mirenle la cabeza mirenle la cabeza miren el casco como el sombrero que tiene la plancha esa y miren ese boss está ahí arriba de Fungo Weights arriba es lo mismo o un diseño muy muy similar estoy hablando con uno de los bosses del juego entonces hace rato hace rato para aquí por donde vamos vamos a recuperar mi soul intentar ese boss pero antes de eso vamos a sentarnos en un banquito que hay abajo yo debería haber hecho eso antes de subir maldita sea christopher se ríe y dice nos que significa nos no pensé que te darías cuenta no pensabas que me ibas dar cuenta me di cuenta me di cuenta viste soy un poco observador poco bastante estamos bien tranquilo tranquilo ya interpreté que fue que escribiste algo y leí otra cosa me me ¡Gracias!